hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo folgante para quinceañero fácil muy elegante y decorativo te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad nuestro trabajito vamos a utilizar cartulina folcote miren es esa cartulina que tiene ese brillo y la vamos a colocar de a dos aquí la vamos a pegar bien aquí ya lo tenemos pegadito también podemos utilizar cartulina corrugada micro cartón con con las partes que son blancas bien aquí simplemente vamos a descargar estas figuritas que son siluetas de bailarinas y las vamos a remarcar y cortar para que no se nos muevan es preferible colocar un pedacito de cinta ahora lo pintamos en pintura color cromo una vez pintado miren aquí tenemos que vamos a hacer con goma eva escarchado o foamy escarchado le vamos a hacer lo que son los politos en este caso estoy utilizando un color fucsia o rosado encendido vamos a hacer de los dos lados tanto a un lado como en el otro aquí lo ponemos y hacemos el molde vamos con un cemento de contacto esto pega bastante bien y vamos a hacer con todos los demás marcamos los hombros y todos los dos costaditos lo que es la forma del vivir y aquí la parte baja desde aquí aquí hasta la cintura bien miren a la hora de ser acá simplemente unimos los hombros con la parte baja del brazo aquí le damos la forma en el cuello vamos a utilizar de esta tela organza cristal miren tiene ese brito bien muy muy bonito también podemos utilizar tul en este caso estoy utilizando fucsia por el motivo y vamos a colocar vamos a cortar una piecita esta tiene 75 por 15 centímetros vamos a doblarla más o menos casi a la mitad la parte más pequeñita la vamos a dejar hacia dentro de la muñeca y la más grande hacia afuera esto es para que un poquito que haga más vaporoso la faldita vamos a colocar así y vamos a ir cosiendo con un punto grande simplemente para recoger en forma más fácil una vez recogido vamos a medir y pegamos echamos simplemente un poquito de pegamento y y Vamos a hacer una tira así de cartón miren de cartón que sea grueso y lo vamos a redondear para poder hacer un aro de miren esta tira de cartón tiene 2 centímetros de ancho y 90 de largo vamos a pegarlo aquí y luego lo pegamos con goma eva escarchada en la misma tela organza miren vamos a hacer dos piezas de 8 de ancho por metro y medio de largo así las dos vamos a coger de la parte céntrica doblamos aquí y pasamos el hilo para que se recoja luego colocarlo en el aro así vamos a hacer las dos y ya que hemos recogido vamos a abrirlo y luego lo pegamos alrededor de toda la parte exterior del aro y 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 ahora vamos a unir las piezas las vamos a unir con este nylon que sea finito este es el número de dos milímetros de ancho tiene que ser algo delicado para que tenga caída porque las cosas que vamos a colgar no pesa mucho así que vamos a cortar dos de me de 90 centímetros uno de 60 y dos de 30 centímetros bien vamos a colocarle también estas piedritas plateadas vamos a colocar miren simplemente vamos a utilizar una aguja aquí para poder insertar la el cartón y unirlo al aro bien el arito lo vamos a separar en cinco puntos que tenemos uno dos que sean iguales tres cuatro y cinco miren ya tenemos aquí el nylon vamos a colocar las piedritas para eso vamos a colocar en las más grandes le voy a colocar cuatro piedritas en la mediana unas tres y en las más pequeñitas una nada más echamos el pegamento están todas echamos el pegamento y la sujetamos con el pegamento ahí ya quedó igualito con las demás bien ahora aquí en todas vamos a coger los de la cabeza y lo amarramos cortamos el exceso para que quede más bonito nada más así vamos a hacer con las cinco muñequitas las mágicas las magenas y también le vamos a colocar nylon por la parte de atrás para poder sujetar a la pared al techo sería a la misma altura que hemos puesto el anterior nylon nylon que está las bailarinas en igualito vamos a colocar en este caso 60 centímetros ya ahí está y tenemos 1 2 4 y 5 simplemente vamos aquí a unir y aquí está tienen que tener todos al mismo tamaño aquí hacemos un nudo este ya los uní aquí con un nudito ahora vamos a dejar un pequeño así espacio para que aquí enganche el clavito con que vamos a colgar al techo aquí hacemos otro nudito más y cortamos el exceso bien amigos ya tenemos pegadita todo lo que son nuestras piecitas y ahí está fácil económico muy decorativo que te puede arreglar tu cuarto o este quinceañero que tengas si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal no te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales en la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción manualidades y dania pues si quieres ver algún otro tutorial fácil económico elegante y decorativo como éste nos vemos hasta la próxima bye y